¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Olvide y en este video vamos a platicar un poco sobre esos plugins que de repente, no sé si les ha pasado, que los abres y dices ¿Y esto qué hace? ¿No? No entiendo para qué sirve o a lo mejor entiendes para qué sirve pero dices No le veo ninguna utilidad porque lo que hace es muy simple o lo que hace hay otro plugin que también lo hace y mucho mejor Vamos a ver los plugins más inútiles de FL Studio. No te vayas, quédate conmigo a lo largo de todo este video Esta lista la estoy haciendo partiendo de los plugins que son los menos inútiles Porque bueno, aunque sean inútiles, al menos tienen alguna funcióncilla que en determinado caso específico podría llegar a ser útil Y en último lugar, al final de esta lista, al final del video voy a estar poniendo el plugin más inútil, el que de verdad no sirve para nada Y que pues no tiene ningún caso, ¿no? Tal vez que exista dentro de FL Studio Así que vamos con el primer puesto El primer puesto es el Fruity Kick El Fruity Kick es un generador que lo podemos encontrar aquí en la parte del Channel Rack Y lo único que sirve es para hacer kicks y además kicks demasiado simples Tiene muy pocos controles Para elegir la frecuencia máxima del kick La mínima del kick El tiempo de caída La envolvente de volumen El volumen del click Y distorsión Ok, ahora, este lo puse aquí como el menos inútil de todos porque, ok, los kicks que hace tal vez no son una gran cosa pero al menos te permite hacer algo Tal vez lo puedes utilizar como una fuente de sidechain o tal vez puedes crear algún efecto de sonido No sé, y bueno, aparte hay otros plugins que hacen el trabajo mucho mejor Como bass drum o prácticamente puedes sintetizar alguna otra cosa en citrus o algo por el estilo Así que este es el puesto número uno Es un kick que alguna vez llegué a utilizar Pero ahora ya ni me acuerdo de que existe De hecho, muchos de los plugins que vienen a continuación probablemente ni siquiera sabías que existían El siguiente plugin de la lista también tiene cierta utilidad aunque es muy limitado Y ese está dentro del mezclador Y es este, el Fruity Bass Boost El Bass Boost es un plugin que lo pones en el mezclador Y que solamente tiene la función de subir una frecuencia en específico Por ejemplo, aquí podemos seleccionar desde un mínimo de 20 Hz hasta un máximo de 100 Hz Como pueden ver está bastante limitado Y la frecuencia que nosotros vamos a seleccionar Simplemente podemos seleccionar ahí, ¿no? Para subirle el volumen Esa es la única función que tiene este plugin Y evidentemente al ser tan limitado hay otros que pueden funcionar Como simplemente cualquier ecualizador No puedo seleccionar yo la banda y le subo el volumen Y tiene otras ventajas como que, ok, si es un ecualizador puedo seleccionar el ancho de la banda Puedo ir a otra frecuencia todavía más alta, ¿no? Porque aquí solamente puedo llegar hasta 100 Hz Entonces, ok, tiene cierta utilidad Pero es una utilidad muy limitada Y que la puedes cubrir con otros plugins Así que, pues bueno, este es el puesto número 2 de los plugins inútiles de FLE Studio El siguiente plugin es uno que, de hecho, sí tiene un poco de utilidad Pero está ya demasiado anticuado y además es un poco difícil de usar Y ese se llama Dashboard Dashboard lo pueden encontrar aquí en el Channel Rack Y es esta cosita que vemos por acá A primera vista es difícil entender qué es lo que está pasando o qué es lo que hace Y Dashboard es una versión muy primitiva, muy antigua De lo que actualmente hoy vendría siendo Control Surface Es decir, tú puedes seleccionar agregar controles No sé, por ejemplo un slider, ¿no? Por ejemplo un slider Ahora voy a seleccionar agregar tal vez una rueda, un botón ¿No? Hay diferentes cosas Y bueno, puedo hacer aquí algunos cambios muy pequeñitos Ni siquiera le puedo cambiar de tamaño Y esto sirve, por ejemplo, para hacer tus propias superficies de control Algún plugin Quieres controlar con una sola perilla o varias cosas O no lo puedes hacer directamente desde aquí ¿No? Para sobre todo actos en vivo Pero esto se queda muy, pero muy por atrás Con la versión actual que vendría siendo este que está aquí Que es Surface Control o Control Surface Ya no me acuerdo cómo parece Es este Control Surface Donde puedo hacer exactamente lo mismo Puedo agregar sliders Hay muchos tipos de sliders Puedo cambiar los tamaños Y además puedo hacer muchas más personalizaciones Entonces no es inútil tal cual Pero ya es muy anticuado Es muy limitado Y realmente teniendo al Control Surface Este nunca lo vas a utilizar Así que pues bueno, si no lo conocían Ahí está Y vamos a ver el siguiente plugin Vamos a continuar con nuestra lista Y vamos a ver ahora otro Que se inserta desde el mezclador Y ese se llama el Fruity Spectro Man El Spectro Man es este pequeño plugin Que podemos encontrar aquí Y originalmente esto es un plugin de análisis Si yo pongo ahí una señal Podemos ver cómo van apareciendo las frecuencias De este lado izquierdo frecuencias graves De este lado las frecuencias agudas Podría verlo incluso en estéreo O ver un poquito la amplitud Pero la verdad es que para hacer un plugin de análisis Es muy limitado Aquí realmente no ves gráficamente algún indicador de la frecuencia Tengo que pasar el cursor encima Además de que se ve muy inexacto De alguna frecuencia en específico Además, bueno, puedo cambiar aquí un poquito la escala Para ver un poquito más de las frecuencias Y también podría cambiar a esta forma de onda Que es un poquito más familiar Ver esos picos de las frecuencias Pero realmente no hay mucho que puedes hacer Por ejemplo, para esto Es demasiado rápido No alcanzas a ver bien el movimiento No alcanzas a ver bien las frecuencias La interfaz es horrible No puedes cambiar ni siquiera los colores O mejorar la definición Y ya cuando llegó Wave Candy Pues bueno, esto cayó por completo en el olvido Y yo creo que es uno de los plugins más inútiles Realmente yo creo que nunca lo utilicé Solamente lo abrí para ver qué hacía Y aunque sabía lo que hacía Aún así no lo consideraba yo realmente útil Por lo limitado que era Ya cuando salió Wave Candy Pues bueno, un universo completamente distinto Así que ahí lo tienen El Fruity Spectro Man El siguiente plugin es bastante pequeñito Es para algo muy específico Muy en concreto Que de hecho antes no se podía hacer De hecho ni siquiera lo tengo aquí en mi lista Tengo que irme aquí a los de More Plugins Y vamos a encontrarlo aquí como el Fruity Face Inverter Es esto Solamente es una sola perilla Y tiene tres elecciones Y lo único que hace es invertir La fase ya sea del canal izquierdo O del canal derecho Eso es todo lo que hace Y lo podemos escuchar Tienen que tener audífonos Para escuchar la diferencia Por ejemplo ahí Estoy invirtiendo de fase El canal izquierdo O aquí estoy invirtiendo de fase El canal derecho Y eso es todo lo que hace Este plugin Como se dan cuenta Es muy limitado Y bueno Es una versión muy rápida Y accesible De lo que actualmente Nos permite hacer El Stereo Shaper Porque con este sí Puedo invertir la fase De uno de los canales Pero además Puedo seleccionar el nivel de volumen Puedo sumarlos Puedo mandarlos por envío Etcétera Pues bueno Se puede hacer todavía mucho más Con el Stereo Shaper Aquel solamente era para invertir La fase de uno de los canales Así que es una situación Que realmente Lo vas a ocupar Muy pero muy poco Por eso es uno de los plugins Más inútiles Ya vamos a la mitad de la lista Y aquí este plugin Me da mucha curiosidad Realmente no sé Para qué lo hicieron Y eso es el Fruity Notebook 2 Ok Y esto es porque Puedes escribir Puedes poner notas Puedes incluso automatizar esto Si es que quieres Que se vaya moviendo Conforme va tocando la canción Pero Si este fuera El único plugin Estaría bien Ok Tendría cierta Función Por ejemplo Aquí escribir las letras De la canción Escribir alguna nota Como que subirle tantos decíbeles A esto O no sé El caso Es que es el Fruity Notebook 2 Y ya existía anteriormente El Fruity Notebook 1 Y si los pongo así Uno al lado del otro Se pueden dar cuenta De que son idénticos Pero en verdad Idénticos No tienen las mismas 100 páginas Los mismos botones Y de hecho El Fruity Notebook 2 Que salió después Es más limitado Porque aquí En el Notebook 2 Tú puedes copiar De algún otro lugar Por ejemplo De Word O de Excel Y puedes cambiar Los tamaños Puedes cambiar el color Simplemente Haces el Copy-Paste Y este Que es el 2 No lo hace Así que no Tengo Forma de justificar Por qué existe Este plugin Si el anterior Hacía lo mismo Y mejor Entonces Se me hace bastante inútil Tener dos plugins Y sobre todo Uno que sea más nuevo Pero más limitado Todavía que el anterior Así que esto es Súper inútil Jamás lo utilizo Y el Notebook sí Si lo llevo a utilizar Algunas cuantas ocasiones El siguiente plugin Es el Fruity Center Y este Es bastante curioso Porque tiene Un caso De uso Que es muy Muy específico Que realmente Creo que Nunca te lo vas a encontrar Ya con El nivel de producción Actual Es este El Fruity Center Solamente tiene Un botón Y estarás preguntándote ¿Qué es lo que hace? Porque ni siquiera Es centrarlo En panorama No es como que Volver uno señal Mono A la mitad De la cadena Sino que esto Es para Algo que se llama El DC Offset Y es un poco difícil De explicar Solo con palabras Así que Mejor un ejemplo visual Y eso es por ejemplo Cuando tenemos así Está la fase Positiva La fase negativa De esto De un diente De cierra Y hay algunos plugins Como este Que te pueden Hacer que haya Un movimiento Hacia arriba O hacia abajo De la fase Como pueden ver No está precisamente Al centro Voy a cambiarlo Por ahí Por ejemplo Una onda Senoidal Y lo muevo Hacia arriba Y fíjense Como cuando lo hago Se está desplazando Porque no comienzo Desde cero Entonces El Fruity Center Lo que hace Es precisamente Evitar Esos cambios Porque aquí Fíjense Ya lo estoy apagando Y no escucho nada Pero la señal Está desfasada Está por arriba De hecho aquí Pueden ver Que es como si Estuviéramos leyendo Un nivel de amplitud Aunque no exista nada Y el Fruity Center Pues bueno Eliminaba Ese problema Esto Pasaba Con algunos Plugins Muy viejos O también Con algunas Fuentes de audio Que puede Que ya Hayan sido grabadas Y estaban desplazadas Ligeramente Hacia la fase Positiva o negativa Pues bueno Con esto Lo podían corregir Pero es un Caso de uso Muy particular Muy específico Y que Prácticamente Nunca Lo van a usar El siguiente plugin Se me hace También muy raro Alguna vez Lo llegué a cargar Pero yo dije ¿Y esto como para qué? No lo encuentro Razón de ser Y se llama Fruity Meter El Fruity Meter Es este plugin Que me sirve Para visualizar El pico Los decibeles pico Pero Ni siquiera es como Wave Candy Porque no puedo Cambiar la escala No viene numerado Completo Y además No sé No le encuentro Mucha utilidad Siendo que Cada uno de los Canales del mezclador Ya tiene su propio Lector de decibeles Para lo único Que creo que Podría funcionar Es para Monitorizar El nivel de la señal En medio De una cadena De efectos Si por ejemplo Metes primero Una ecualización Luego una distorsión Luego algo por acá Pues bueno Puedes con este poder Medir ahí en medio Pero pues Es algo que Realmente Creo que nunca Lo van a estar utilizando No le veo Ningún caso práctico Así que se me hacen Unos plugins Más inútiles Y muy similar Al anterior Tenemos uno Que se llama El Fruity Big Clock Que otra vez Es simplemente Poner en un plugin Algo que ya existe De forma nativa Dentro de FL Studio El otro Eran los medidores De decibeles Y esto es simplemente El reloj El reloj Que siempre vemos En todo momento En la parte de arriba Ahora de una forma Pues independiente Y aquí la única Si acaso Utilidad Que podríamos ver Es que Podemos visualizar Al mismo tiempo Tanto el tiempo En segundos Como el tiempo En barras Y el de aquí Tiene la desventaja Tal vez De que solo puedo Seleccionar O uno u otro No puedo ver los dos Al mismo tiempo Entonces este Podemos ver Los dos Pero aparte De eso No le veo Ninguna otra utilidad A lo mejor hacerlo así Gigante Por si tienes Un monitor De resonación muy alta Y no alcanzas a ver No sé Pero es igual Algo que yo creo Que nunca vas a llegar A utilizar O si acaso Su utilidad Es muy Pero muy Pequeña Y con esto Llegamos al final De la lista Donde vamos a ver El plugin más inútil De todos El que realmente No sirve para nada Y ese no es otro Ni más ni menos Que el Fruity Dance Irónicamente El Fruity Dance A pesar de que sea Uno de los más inútiles Es uno de los más queridos De FL Studio Porque ok Es una animación Y es que A diferencia de los Plugins anteriores Alguno tenía Tal vez Una que otra utilidad Ya sea Para apoyarte Como un Fruity Notebook Como los visualizadores O a lo mejor Ya te había salido Otro plugin Que lo sustituía Porque lo hacía Mejor Pero este realmente Creo que no afecta Absolutamente Nada A tu flujo de trabajo Ni siquiera Como apoyo Lo único que podrías decir Que es de utilidad Es como para que No te aburras Pero realmente Si estás dentro De FL Studio Y te aburres Si te pones A ver un dibujito Creo que Es mejor descansar Y hacer otra cosa Que estar aquí Viendo el Fruity Dance De todas formas Si te gustaría saber Cómo cambiarlo Porque aquí pueden ver Que yo tengo Mi Fruity Dance Y es personalizado Si te gustaría saber Cómo crear Tus propias animaciones De Fruity Dance Te voy a dejar el video Por aquí arriba A la derecha Y bueno Con eso terminamos La lista de los plugins Más inútiles De FL Studio Estoy seguro Que la mayoría De estos No los conocían Me gustaría que mejeran En los comentarios Cuáles de estos No conocían Pero sobre todo Si hay alguno Que se me haya pasado Mencionar Que a lo mejor Ustedes saben Que existe por ahí Y que al igual Es muy pero muy inútil Y podría hacer Una lista al revés Es decir De los plugins Más útiles De FL Studio Aquellos que me permiten Hacer cosas muy raras Que tal vez Con otro plugin No se puede No sé Qué les parecería Esa idea Si les gusta No olviden suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Porque si no la activan Es como si no estuvieran suscritos Si quieren que mezcle Masterice alguna De sus canciones Se pueden poner en contacto Conmigo En mi página oficial AllbyMusic.com Donde está toda la información De mis servicios Al igual que samples Presets Plantillas Selección de equipo Para su home studio Y mucho más Esto sería todo Por este video Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!